Vamos a ver efectivamente esto. Tenemos al Shisho Saikyo no Samus Tai. Shisho Saikyo no Kazuyamishima. Ti Tai, Siski, somos Kazimemas. Empieza esto y empieza un Ti que está potentísimo, haciéndole muchísima sangre a este Siski y que puede empezar a matarlo desde ya. No han pasado ni 20 segundos. Si has espirran tiro tu death, Siski, pobrecito, que le está pasando fatal porque Ti acaba de marcarse un combo de Twitter, Eggman. Eh, Siski ahora mismo yo creo que tiene que estar pensando en otro juego. ¡No! Pensando en otro juego porque es que ahora mismo… La forma en la que Siski ha mirado el otro día y ha dicho que le está atropellando, que no llevamos ni un minuto. No hay Pac-Man, ¿eh? No llevamos ni un minuto, el Pac-Man lo está jubilando y esto, aquí quería ir a por sangre, quería llevarse ese último hit, quería cerrar esto rapidísimo, pero mucho cuidado. ¡No! ¡Mira, mira, Siski! Su cara es un poema, es un poema de Miguel Hernández, míralo. ¡56 segundos, Poncho! ¡56 segundos ha durado este game! Eh… Sí, no, el match-up Pac-Man lo tenía… El Pac-Man Samus no se lo sabe, no sé qué… Pues sabes que… En el dojo la gente está flipando, ¿eh? El Cazuya Samus se lo sabe, sí. El Cazuya Samus… Lo acabamos de ver, ¿eh? Madre mía, qué locura. ¿Cómo se lo ha mirado? Pero ¿cómo se lo ha estudiado? Samus es verdad que es una muñeca que aunque tiene un neutral que da bastante asco, porque es que domina mucho en el horizontal, su desventaja es flojilla. De entre los muñecos que están así, top high tier, su desventaja es… Es que no puedes romper combos con el Abbi, porque es muy fácil de castigar. Y en el aire, el Abbi, la hipocha es mucho más pequeña al principio, es muy difícil cortar combos con ella, y si la respetas un poquito despacio, mientras le sigues pegando, es que le puedes seguir pegando hasta el infinito, porque es floaty, o sea, tiene la gravedad subida y tarda en bajar, lo cual le permite recibir más golpes, y encima es pesada. Por eso, Siski parece que viene aquí con el counterpick de su amigo y compañero de escena, Spice, que le tenemos aquí en el dojo, ahí va a analizar con muchísimo interés qué es lo que podemos hacer aquí con un Snake, counterpick de Siski para pelear contra este kazuya misma. Para los que hayan parpadeado y se lo hayan perdido, estamos en el game 2, el game 1 ha durado nada y menos, ha sido un suspiro, T demostrando que el matchup con Samu se lo sabe, pero amigo, Siski tiene por ahí atrás un Snake que acaba de ser agarrado del cuello, aplastado contra el suelo y le acaba de tirar taunt T, T que se acuerda de ese 3-0 que le pegó en el wanted y quiere devolvérselo, pero se tiene que enfrentar ahora a este Snake, un Snake que ha entrenado la flexibilidad, cosa que no está escrita, ese up tilt le lleva la primera kill en esta segunda partida, primera kill en este set que se lleva Siski y mucho cuidado que este segundo game parece mucho, mucho, mucho más igualado que el anterior y de hecho ya ha durado más. Sí, en Japón no hay tantos en el set, ahora que lo pienso, es un personaje que en Occidente fue muy popular, pero luego ha ido cayendo, el muñeco está bastante bien, pero es verdad que creo que los DLC lo han ido tirando un poquito más para atrás en lo que viene siendo el Metal, lo sigue siendo un muñeco bastante, bastante bueno y no solo esto, sino que aparte tiene un poco el potencial de disputarle las partidas a lo mejor de lo mejor, tiene esa gran abastón imuno que corta combos y es perfecto, es que realmente está muy bien pensado el counter pick por parte de Siski y tiene un extracto también, ¡qué bonito! Casi lo consigue aquí matarlo y aparte, lo que decía, el up tilt hace un poco de función en, uy no, eso no muerde todavía porque buena DI, pero tiene una puta barbaridad y Siski lo sabe, está sudando la gota gorda a pesar de haber sacado aquí su counter pick que recordemos, no se ha rendido, Siski tiene un snake y un snake es bastante bueno aunque todavía tiene que remar un poquito más, Siski que se tira atrás en el respaldo y se nota que la presión se le está tirando encima porque ti ha hecho los deberes muy, pero que muy bien. Los deberes eran sacar a este Kazuya el skin doradito que le quiere dar ese oro del primer puesto aquí al jugador japonés que ahora mismo ha forzado a Siski a sacar, vamos, todo lo que encuentre y más. Siski, que por un lado debería estar muy feliz esa bayoneta no le espera en winners, no le espera en la siguiente ronda pero amigo no puedes estar tan contento porque en esta te tienes que enfrentar al que posiblemente sea el mejor Kazuya del mundo y ahora mismo estás en el segundo game vas 1-0 perdiendo tienes a ti con bastante porcentaje de victoria por encima tuyo y tienes que encontrar una manera de llevarte esto porque si no te enfrentas 2-0 contra ti. algo muy difícil de recuperar he visto una que cuidadito que Siski cuando está en el borde y tiene poco espacio no tiene la mina puesta no tiene espacio para poner granadas lo pasa muy mal el tire puede seguir presionando y como Snake es un muñeco que en el aire no es especialmente bueno precisamente esa presión constante le ha valido mucho porcentaje y eso era ponérselo de caramelito para conseguir llevarse esa última vida a ti como decíamos con los deberes hechos se ha sabido muy bien la de jugar ofensivamente a la Samus para no dejarle respirar para nada y a la que tenga un estoc de ventaja puede hacer el suicidio doble tirarse de cara con él y por eso esa partida ha durado tan poco esta segunda derrota para Siski le hace aquí replantearse qué es lo que puede hacer ti está siendo muy pero que muy imponente haciendo valer esa injusticia que hemos visto de manos de otros jugadores pero a ti no le hemos visto tanto el que estoy aquí en Europa pero cuidadito que parece que vuelve a los orígenes vuelve a Samus cambiamos la oscura por la natural cambiamos volvemos a la habitual a la que no tiene la energía oscura poseyéndola pero recordemos que la partida anterior ese game 1 ha sido muy duro parece que este game 3 algo cambia pero tiene que cambiar no un poco sino muchísimo para que salga cuenta veremos si es capaz Siski de darnos como mínimo este game 4 porque por el momento el Katsuya de ti está jugando increíble demostrando por qué el nivel de Katsuya está subiendo una barbaridad gracias a él eso no mata todavía sorprende hace un poquito de jumpscare y dices uy uy matala ese porcentaje Samus por suerte es pesadita pesa más o menos lo que Rob un puntito más o menos que Rob casi lo mismo que Katsuya una locura o sea pesa bastante y por suerte al menos esos golpes secos que matan mucho a otros personajes a Samus el downbeat del Katsuya la empieza a matar en torno a 70 80 depende un poco de la posición así que bueno a pesar de que le ha gastado el reach drive se viene un momento complicado Siski un porcentaje muy alto en el borde lo pasa mal Samus pero consigue darle la vuelta con el shoryu con ese abby con ese screw attack momento de bola cuidadito que se viene la bolita no mata todavía no estaba cargada del todo ahora si que la tiene cargada momento del extra momento de Samus aquí busca que te busca Siski tiene aquí la bola bien colocada señor bolas está busca que te busca y que le costaba encontrarlo pero lo que encuentra es la muerte por fin abre el marcador Siski a su favor pero lo tiene bastante complicado ahora que está en porcentaje alto tercera partida para Siski esto es partida de set para ti las únicas dos partidas que Siski ha perdido en este torneo que ahora se ve complicado pero cada vez más igualado por el lado de este jugador de Samus sí parece que Siski está empezando a encontrar ese espacio en el juego pero lo que no te deja espacio es ese electric por suerte la DI consigue confundir lo suficiente a Katsuya la bombita no el pulum no porque tiene armor en los smash attacks lo necesitaba el personaje y ahora mismo la ventaja es para ti el porcentaje que lo sube con solo mirarlo prácticamente y ahora mismo Siski que tiene que empezar a encontrar algunas kills tempranas pero para kills tempranas las que tiene Katsuya electric into up smash y te estás jugando la caída a losers en este el que puede ser tu último stock y si todo va según lo que estamos viendo tiene muchas probabilidades de que sea así Siski que no quiere dejar que esto suceda pero cada vez se le acaba más el tiempo poncho cuidado el race drive recordemos que este porcentaje no puede matar a Siski pero sí que le puede hacer el suicidio tiene ese stock de ventaja Siski va a tener que respetar muchísimo más cuidadito es porcentaje mucho porcentaje pero no es para muerte ni peligro por suerte por la posición del escenario de los dos de todos modos Siski ha tenido que darle bastante para atrás en ese momento exacto para que no le pillara muy bien pillado ese fire recordemos que el escudo si se gasta te pueden golpear igual porque la burbujita no cubre el modelo de personaje entero igual a las cosas pero cuidadito que viene un electric que viene un Siski sin segundos salto recibiendo bastante combo es muy peligroso esto Tiki lo sabe se le acerca haciendo ese Korean backdash cuidadito que la cosa se pone complicada para Siski para ambos esto no está tan igualado porque Siski se ve presionado constantemente en este final de la tercera partida si es que está en porcentaje de muerte un solo electric un solo golpe demasiado fuerte de Kazuya puede significar tu muerte ahora mismo 67% únicamente en las carnes del jugador japonés tiene que encontrar aperturas tiene que encontrar hits tiene que encontrar ledtraps y cada vez lo tiene más difícil el tiempo es ahora no tienes otro momento tienes que despertar ya veremos si es capaz de conseguir este ledstrap y casi le da ese golpe recupera tiene que volver al leds 128% en ambos jugadores están a nada la bola que falla por milímetros el dash ataque no da y ese rage drive termina con las esperanzas del jugador español en winner side cae a losers donde ya están los tres europeos y Jake tenemos unas winner finals totalmente de color Japón que ha llegado que ha llegado que ha llegado Gracias.